Nuestro martes de TV Notas comenzó con la entrevista exclusiva a Chayo, la sobrina de Anel Noreña, quien rompió el silencio y nos aseguró que buscará respuestas para saber por qué su famosa tía le ocultó a la familia que su hermana Gaby había fallecido. De acuerdo con la sobrina, quien es hija de Manuel Noreña, hermano menor de Anel, hace poco la conductora se había traído a Gaby desde Las Vegas, prometiendo que la cuidaría pues estaba muy enferma. Sin embargo, al poco tiempo, la señora habría perdido la vida a causa de un paro respiratorio, pero la viuda de José José no se lo comunicó a nadie. Este hecho despertó las sospechas de Chayo, quien declaró, tal vez ocultó el fallecimiento de su hermana para disponer de su pensión. Además, entre muchas otras cosas, señaló que la relación con su primo José Joel tampoco es muy buena, pues él seguía a su mamá en todo por interés. Finalmente, esta entrevista destapó lo que parece, será un largo tema familiar que dará mucho de qué hablar. La guapadriana Cataño nos dejó sorprendidos con lo bien que se conserva a sus 55 años. Sin embargo, nos reveló en exclusiva, después de casi 5 años de ser vegana, tuvo que modificar su alimentación porque paradójicamente comenzó a subir de peso. Según la actriz y conductora, en 2022 se dio cuenta de que el comer frijoles, lentejas y quinoa la estaban haciendo aumentar de peso, además de que entró a la menopausia y su nutrióloga le dijo que su cuerpo necesitaba ganar músculo. Así que además de los vegetales, comenzó a consumir más proteína, comenzando con huevo, pollo y salmón orgánico. Eso sí, siempre supervisada por especialistas. Hoy está contenta y los resultados saltan a la vista. Otra que está feliz de la vida es la conductora Liz Lombó, quien llegó al altar con su novio Alfredo Alonso, a quien conoció en la escuela primaria y por azares de la vida se reencontraron para unirse en matrimonio. TV Notas estuvo en la motiva boda en Morelos, donde la guapa novia de 33 años dio el sí acepto acompañada de más de 250 personas, entre las que se encontraban sus familiares y amigos más cercanos. El momento más emotivo fue cuando durante toda la ceremonia, la conductora de Al Extremo de Televisión Azteca sostuvo entre sus manos una foto de su querida mamá, quien desde el cielo está segura de que bendijo su unión. Enhorabuena para la bonita pareja. Quien recibirá la bendición de la paternidad por quinta vez a sus 50 años es el querido exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. A través de un amigo del feliz papá nos enteramos de que su esposa Natalia Resende, de 39, con quien se casó en 2015, ya tiene 5 meses de embarazo, del que será su tercer bebé. Recordemos que el actual gobernador de Morelos ya tiene dos hijos mayores, Cuauhtémoc Jr., de 26 y Bárbara, de 20, y aunque el ahora político tiene muchas ocupaciones por su responsabilidad como mandatario, nuestra fuente aseguró que se da tiempo para su papel de padre y esposo, pues consiente a su esposa y está pendiente de su embarazo, del que ha sentido pocos síntomas, salvo el sentirse un poco cansado y con sueño. No cabe duda de que la vida ha premiado a quien fuera uno de los más grandes ídolos del fútbol mexicano. El top de TV Notas de hoy es presentado por Farmiver. Todos estamos en riesgo de ser víctima de lombrices y amibas. Protege y cuida a tu familia desparasitándolos en cualquier época del año. Farmiver está indicado para el tratamiento de amibias intestinal. Una sola dosis cada seis meses, una presentación para cada integrante de tu familia. No seas un niño menor de dos años y persisten las molestias, consulte a su médico. Parece que tras la tempestad llegó la calma para la actriz de 36 años, María Fernanda Quirós, mejor conocida como Ferca. Y es que luego de que la también conductora se separara de Cristian Estrada en medio de la polémica, ahora reencontró el amor en Jorge Loza, quien fuera su pareja de baile en Las Estrellas Bailan en Hoy. A nuestra redacción llegaron fotos donde se puede ver a Ferca y Jorge felices, primero saliendo de casa de ella y luego disfrutando y haciéndose cariñitos en una fiesta con amigos. Más tarde se observa cómo salen del lugar y regresan al departamento de la actriz, afuera del cual se quedó el auto de Loza hasta el amanecer. Al respecto, un amigo de ella nos reveló que está muy contenta con el galán porque siempre le ha apoyado y además ha dicho que ella es muy joven para perderse la vida. Ojalá esta nueva oportunidad traiga paz al corazón de Ferca, porque vaya que lo merece. En una conmovedora entrevista, la coreógrafa Emma Pulido se confesó con nosotros, así quien cuenta con una trayectoria de más de 60 años y a quien recientemente hemos disfrutado como juez en Las Estrellas Bailan en Hoy, nos habló de su infancia, juventud y etapa adulta, en las cuales ha vivido increíbles anécdotas como descubrir que su primer y único marido tenía una doble y oscura vida, así como su destacado paso por la danza. Sin embargo, con el corazón en la mano también contó los difíciles momentos que la pandemia le trajo en los últimos tres años, como perder a tres hermanos por cáncer y tener que vender sus cosas para solventar las deudas que le dejó la inactividad. Pero si esos fueron tragos amargos, reveló que lo más fuerte para ella fue sin duda haber tenido que cerrar su amada escuela de danza, que fue su vida durante 44 años. A pesar de todo, la llamada juez de hierro no se rinde y se dice lista para seguir trabajando y orientando a las nuevas generaciones en lo que más le apasiona que es la danza. Otra de las nuevas parejas que nos sorprendió esta semana fue la formada por los ex participantes de Survivor, Cintia Cofano de 31 y David Ortega de 34, quienes se conocieron hace un año en la tercera temporada de Reality de Azteca, aunque al conocerse ella tenía novio, al salir del programa terminó con él y comenzó a andar con Ortega, quien feliz de la vida aceptó la relación y nos platicó que todo sucedió sin darse cuenta y si están juntos pero sin un título de novios. Ahora los captamos en un romántico fin de semana en el pueblo mágico de Tepoztlán, donde además de pasear se dieron de comer en la boca y no dejaron de besarse. Eso sí, el actor mexicano dejó en claro que a pesar de que la química entre él y la modelo y deportista argentina nació desde que estuvieron en el programa de televisión azteca, comenzaron a andar hasta que ella estuvo libre y ahora ambos están felices. Bueno, estas fueron las irresistibles de TV Notas de esta semana.